¿Qué es el inicio de la campaña proselitista? El 2022 sin duda que se define eso, si volvemos al kirchnerismo o continuamos profundizando el Chaco y el cambio. Las propuestas son el testimonio mismo de lo que nosotros estamos haciendo, es decir, nosotros somos parte del gobierno nacional y yo digo que estoy orgullosa de ser parte del gabinete del presidente de los argentinos, secretaria de Estado, es decir, nosotros ya estamos trabajando para el Chaco y queremos seguir reforzando ese cambio que hace que hoy se vean las obras, que son de verdad y que hoy son para siempre, que las viviendas que se están haciendo se construyen de abajo hacia arriba y van a ser para siempre, que el acueducto será inaugurado cuando realmente haya agua y que las rutas que se están haciendo hoy van a pasos agigantados y vemos cuando cruzamos las rutas, cuando atravesamos el interior de la provincia. O sea que esta es la continuidad de lo que estamos haciendo en cada una de las provincias de la Argentina y sin duda que para mí representar al Chaco va a ser reafianzar este modelo en cada uno de los lugares de los pueblos de la provincia. Vamos a seguir transitando el Chaco y vamos a ser garantes de este proyecto político y no vamos a estar nunca para esconder a los delincuentes detrás de sus fueros. Nosotros vamos a ir para que el Congreso de la Nación realmente esté representado por los mejores diputados, que no tengan cuestiones y que cuando tengan problemas rindan ante la justicia. Estamos diciéndoles a la gente que esta vez es para siempre y que nos sigan acompañando porque esta es la construcción que nos debemos también en el Chaco. La realidad ha superado al relato. El relato continúa en algunos sectores del Chaco y nosotros vamos a ayudar a este gobierno para que la realidad se note, se vea y decirle la verdad a la gente. A partir de la verdad hacemos una Argentina mejor.